Y la Escuela Normal, Alesio Blandón, que se ubica en el Distrito 5 de Managua, realizó hoy un acto cultural en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. Escuchemos. Crónica TN8 Siempre en celebraciones al Més de la Mujer Nicaragüense, nuestra estudiantina, futuros maestros que van a ir a cada uno de los espacios del país con los niños y niñas nicaragüenses, nosotros estamos rindiendo y seguimos rindiendo un homenaje a la mujer en esta cantata que dice Mujer Protagonista de Paz. Si nosotros miramos, lo que queremos así es resaltar el valor que nosotros tenemos como mujeres desde la familia, el trabajo, la comunidad, en cada uno de los espacios y siguiendo el paso a paso de nuestro modelo educativo y la mejor protagonista de Mujer de Paz, que es nuestra compañera Rosario, para mí es algo que nos da un valor a cada una de las mujeres, es algo que nos dice que las mujeres estamos presentes, que las mujeres todavía seguimos luchando. Ahora vemos nosotras actualmente a la mujer en todo, porque desde que nuestro buen gobierno con el comandante Daniel y la compañera Rosario se han encargado de que todas las mujeres tengamos nuestro propio protagonismo. ¡Gracias!